Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxerdos Y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en Lo que vendría a ser Prisons Vale, otro nuevo video de Prisons Ya sabéis, ahora estoy comentando de fondo, tenéis la explicación En el video anterior, y aprovechando Que estábamos leyendo comentarios, iba a decir que No lo iba a aclarar en cada video que estaba comentando De fondo, pero como me parece algo interesante Ir leyendo los comentarios mientras estoy comentando A la vez, bueno El gameplay no lo voy a comentar porque no estoy ni mirando la pantalla Pero O sea, si que he utilizado estos videos En el anterior episodio estuvimos leyendo Los comentarios y creo que quedó un video guay O al menos así divertido Y distinto, así que yo creo que vamos a hacer Lo mismo este episodio, vale Así que nada, vamos a Leer un poco, un comentario de la Granja de Azúcar 2.0 de Lifeboat, el servidor de Lifeboat, ya sabéis Como terminó mi relación con ese servidor Sigue así bro Gracias, luego otra persona Un video de Minecraft Hardcore Oye, como pones el mundo en Hardcore O juegas en Windows Vale El hecho de jugar en Windows no te da Ninguna ventaja respecto a los de móvil Eso ya, tenedlo claro En cuanto a contenido de juego O sea que en resumen básicamente Es todo un texture pack Vale, lo hice yo el texture pack Pero seguro que encuentras otros idénticos a internet Vale Pero bueno, si, lo hice yo Bueno, pues que es básicamente el corazón ese Y lo sustituí por el corazón normal Vale, así que nada Simplemente hice eso como texture pack Aunque si buscas en Youtube o internet En páginas de descargar cosas para Bedrock Como mcpdl.com Seguro que encuentras Seguro que encuentras algo A ver Juega Skyblock, bro Es algo que tenía pensado Pero no sé Parece que preferís Survival Así que voy a seguir subiendo Survival Skyblock Hola, soy nuevo suscriptor Bienvenido Tu amigo eres mi ídolo Patas Patas Esto de patas no lo entiendo ¿Quién no ama darle a la campana? Aquí es de las cosas que más amo hacer en Minecraft Supongo que te refieres a la campana de Youtube Evidentemente Gente, ya sabéis Activad la campana Este chaval ha dicho que ama darle Así que tal vez si le dais vosotros Pues le gusta Os gusta también, ¿no? Evidentemente se refiere a la A la campana de las aldeas, ¿no? Pero bueno Vale En mi opinión Los encantamientos Que dices Bueno, los encantamientos Que dije Fue en uno de los vídeos De Minecraft Hardcore En el que Bueno, más concretamente El noveno De la segunda temporada Y decía Que moraría un encantamiento Que literalmente Pues solo con tenerlo Pues instamatar A los bichos borradores Dice En mi opinión Para el arco ¿Vale? Para ponernos un poco en contexto Y dice En mi opinión Los encantamientos Que dices Que molaría meterlos Son bastante innecesarios Sería Más útil Un saqueo 3 Para el arco Por ejemplo El saqueo 3 El saqueo 3 Y hasta para la espada No sé Me parece una tontería Duplicar O sea La gracia Es añadir un nuevo encantamiento Yo creo que Duplicar los que ya tienes Pues me parece Una tontería La verdad No estás aportando Nada al juego ¿Sabes? Nada nuevo Me refiero Vale Además que Un arco con Looting Estaría demasiado Pé Tío Demasiado roto Eso La gente ya no usaría Las espadas Evidentemente El arco quita Muchísima Muchísima Un arco Pobrecico Quita muchísimo Más vida Que una espada Vale Etlux Como The King Comentó Hace una semana The King Que es uno de los Moderadores del canal Y puede comentar Debido a que Tiene los vídeos Anticipados Vale No todos Pero algunos La gran mayoría Si que los tiene Estaba jugando Minecraft Java Después de 5 meses En mi survival Hardcore Y morí Casi Y morí Casi moriste Varias veces Joder 5 meses jugando Survival Hardcore Y morir Buah Que jodido Ojalá termine Yo igual Y morí Y casi Moriste varias veces Y yo casi moro Varias veces Pues soy tonto La verdad Pero hay que decir Que la mayoría De veces Lo tengo todo Más controlado De lo que parece O sea Lo digo en serio ¿Para cuándo podcast? Tengo que subirlo La verdad Lo tengo ahí Colgando Y no sé si Lo voy a subir o no En teoría cuando Veáis este vídeo Ya lo habré subido Espero Jeje Bro creces muy rápido Te faltan 500 Para llegar a los 6000 ¿Sí? A ver Voy a mirarlo Si me lo permitís Sí 430 ahora Pero cuando estéis viendo el vídeo Seguramente ya estaré En los 6000 No de broma Me faltará un poco Pero bueno Más o menos Ojalá 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 cuando estéis viendo el vídeo Estemos a los 6000 Sería la leche A ver El de Kuberkraft Estamos hablando ahora De Skywars Dice este chaval El Skywars de Kuberkraft Es el de toda la vida Pero el de Hype Que es uno nuevo Que han añadido Tiene mecánicas muy chulas Bueno Estas mecánicas tan chulas Que dices Ya estuvieron añadidas En Java Así que no No están aportando nada nuevo De contenido Por así decirlo Y bueno Mecánicas muy chulas Además que el hecho de picar Es muy innovador Bueno lo que te digo Ya Es como duplicar lo que tiene en Java No han aportado nada Desde 2000 y pico ¿Sabes? O sea que No hay que decir No hay que chuparles demasiado ¿Sabes? Pero Sí Está guay Que lo hayan llevado a Bedrock Y está guay Que Una idea como esa Se lleva a Bedrock Sin duda alguna Es de agradecer ¿No? Pero tampoco es Nada innovador Como dices tú Pero bueno Si no Si siempre he jugado Bedrock Evidentemente sí Vale Vas a pasar el mundo Se refiere a mi mundo survival Gente Lo voy a pasar Cuando Ya no deje de Cuando deje de jugar En ese mundo Me pasas el texture pack Que tienes A ver Es que si tengo que subir El texture pack Que tengo Primero lo tendría que encontrar Y luego Es que no sé Me da bastante paro La verdad Sinceramente Perdón que me cae Pero es que Leer y comentar a la vez Siempre cuesta mucho Sobre todo Lo que más me cuesta Es comentar y escribir A la vez Eso es una Es una burrada La verdad Me vuelvo Bastante Subnormal Ahora mismo Por ejemplo Estoy leyendo Mientras estoy comentando Y ya podéis notar Como estoy alargando Bastante las palabras Porque no se me No se me ocurre nada De verdad Ahora mismo estoy leyendo Comentarios Y no estoy encontrando Nada interesante Chavales A ver si espabilamos La verdad es que Mira Siempre habrá Un men Que dice Primer comentario Yo creo que esas personas Son subnormales XD Y como estas Y como estas Etlux Para cuando una base Para explotarla Bueno se refiere A survival con subs Que estamos en plena Anarquía Para cuando una base Para explotarla Bueno Como verás No voy a hacer spoiler Y te voy a ver Lo que Le ha pasado No voy a hacer spoiler Vale Nuevo sub Primero Bueno Este es uno De los subnormales Que tu decías De fire Oli bro Primer comentario Dame Mira he encontrado Aquí otro Pobrecitos No en verdad No me molesta Pero si que Pondré un filtro Pondré un filtro Pondré un comentario Gigante Con un poco las normas En plan Si dices primero Instaband Y cosas así Y así Pues cuando tenga 500 comentarios Por vídeo Pues lo que lea Realmente será Cosas importantes Vale Porque yo cuando entro A los comentarios Ver mil comentarios Y solo 100 Son interesantes ¿Me entiendes? A mi no me interesa Bueno Y a vosotros Yo supongo que Vosotros lo que queréis Es que os lea ¿No? No que lea O sea que Que lea algo Que me aporte ¿No? Porque al fin y al cabo Si lo que leo Es primero 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 Saludame Saludo Y cosas de estas Primero que no No me aportan nada A mi Y a vosotros menos Porque lo único Que estáis haciendo Es perder tiempo Pero bueno Bro que es Nick En tu vídeo Que te comenté Me dijiste Cual era mi Nick Nick Nombre de Minecraft Significa El objetivo De las brujas En Ritz Es el de support Este día Juega al LOL El de support Supongo que te referirías A Bueno si Ya que usan Pocines para curar Los pillagers Y hacerlas más difícil Pues ata El encantamiento Estaría genial Y que afectara A los enemigos aéreos Y que no combine Con power Exacto El encantamiento De Que afecte más vida A tropas aéreas El objetivo De las brujas Si evidentemente Ya Ya sabía que era Curar Pero bueno Si siempre voy Primero por ellas Porque me la pueden liar Bastante vasto ¿Vale? Las raids No son complicadas En bedrock En java Uff Ni con diamante Ganas encantado Y en difícil Bueno yo no sé Yo no sé Que raid has jugado De java Pero las de java Están chupadas Chaval Vas con un H Y te lo follas A todo el mundo O sea Yo he jugado Las raids de java Y Chupado Chupado Te lo digo en serio Están chupadas Ahora si me comparas Una nivel 4 Con una nivel 1 De bedrock Pues vale Pero debéis entender Que si bedrock Hace una nivel 1 Tiene que ser Se la tiene que poder Pasar todo el mundo ¿Sabes? En cambio pues Java ha alternado más Por hacerlo de 1 al 4 ¿Vale? Pero de dificultad Las de java Hasta que no llegas Al nivel máximo Las demás Dan bastante pena ¿Eh? Esto hay que decirlo Si sabes jugar Te las pasas bastante fácilmente Corazón por 2 Buen vídeo brother Bedrock es más difícil Que java Media vida Para matar a Wither Bueno el problema No es que Wither Tenga mucha vida Sino que El Wither 2 Te quita demasiada vida Te quita demasiada vida En muy poco tiempo Y es exagerado Vale Muchos dicen Buen vídeo de edlux Pero nadie dice Edlux Tienes el amor de ella Por supuesto Lo tengo Me encanta Porque he contestado Por supuesto que lo tengo Insertar música De cazafantasmas De fondo Tema malísimo Si sigues los caminos Que se acaban En las aldeas Encontrarás otra aldea Si ya le contesté Esto Vaya Se termina el vídeo Bueno pues nada Ahora en serio Me estaréis viendo oscuro Pero bueno Quiero terminar esto Joder Si siguen los caminos Que se acaban En las aldeas Encontrarás otra aldea Esto es pura probabilidad Evidentemente Y ahora si que si Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad es que Ha sido bastante guay Hemos estado Minando Como en todos los vídeos De la serie Lo cual Creo que aporta Mucho A vuestro coeficiente Intelectual Y además Hemos entrado Por primera vez A mi terreno Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima gente Chao Gracias